Sin duda esta es la imagen de la semana. En medio de un gran operativo desplegado por la Policía Metropolitana de Cali y por supuesto la colaboración ciudadana, finalmente fue rescatada sana y salva la pequeña Guadalupe de tan solo tres meses que fue raptada en los últimos días en el centro de la ciudad. Tres personas están siendo judicializadas por este caso.